¿Qué es la MLO? El ramo turístico de Palenque, aseguran empresarios del ramo turístico. El carismático. Presidente de la República ha hecho, a través de sus discursos, una excelente publicidad para Palenque. Su finca, La Chingada. Se suma a los diversos atractivos turísticos y, por consiguiente, se espera un mayor número de visitantes durante las temporadas vacacionales. Existe la esperanza de que esto venga a contrarrestar la mala publicidad de la región por los diversos actos de violencia, y violación a los derechos ciudadanos, que se difunde a través de las redes sociales. ¿Te puede interesar? Tras tsunami en Indonesia, integrante de Seventing entierra a su esposa, ¿Cómo puedo vivir sin ti? Amelia Huerta Cabrales, empresaria. Restaurantera con 29 años ininterrumpidos al frente de su empresa, y además fue nombrada hace unos días vicepresidenta del Consejo. Consultivo municipal de turismo señaló en entrevista que, AMLO ha generado mucho interés entre los visitantes que arriban a Palenque. La gente me pregunta dónde está su casa, si lo conozco, y quieren saber anécdotas de su vida. Las bajas ventas, que a la fecha se han presentado durante los primeros días de la temporada decembrina no son nada alentadoras para el gremio restaurantero al que pertenece, como propietaria del restaurante Maya, considerando que la escasez de recursos económicos y la carestía obliga a los turistas, sobre todo a las familias numerosas, a buscar opciones más baratas para consumir alimentos. Los años que ha estado llevando registros detallados de sus ventas le auguran que las condiciones mejorarán a partir de la Navidad. Por la confianza que le dan sus años de experiencia espera que, a partir del día de 25 de diciembre hasta el 5 de enero, las ventas van a repuntar con el arribo de los turistas y visitantes. Te. Puede interesar, ellas son las mexicanas que con su sensualidad encendieron las redes en 2018, he platicado con varios amigos hoteleros. Y me han comentado que tienen la mayoría de las habitaciones reservadas a partir del 25 de diciembre. Refirió la. Empresaria. Muchos de quienes nos dedicamos a los diversos servicios en el rubro turístico llevamos a cabo contrataciones temporales, a. Fin de que los turistas sean bien atendidos, y eso genera gastos extras, están conscientes que los hoteles, algunos hoteles incluyen. El desayuno a sus huéspedes y eso baja el consumo, pero, ya por las tardes, que salen a conocerlos. Los. Alrededores o regresan de los diversos centros turísticos como, las zonas arqueológicas de Palenque, Yaxchilán y Bonampac, las cascadas de. Agua azul, Misola y la cascada, los turistas consumen en los restaurantes. Perder la distinción de. Pueblo mágico. Les. Preocupa dado que era un medio para la búsqueda de promoción a nivel mundial, además de otros beneficios para el. Sector turístico, pero tienen la confianza de que, la chingada, con la promoción que le está haciendo López Obradora. Palenque. Pueda nivelar la balanza. Te puede interesar. Muere perro policía durante balacera en Centro Comercial de Florida. La propiedad, considerada. Casa de descanso de AMLO, está ubicada sobre el tramo carretero federal Catazajá-Palenque, pasa desapercibida ya que está rodeada de. Árboles, sin señalamientos o distintivo alguno. Muchos turistas preguntan en los alrededores y se toman fotos frente a los porrones. De metal a fin de llevarse un recuerdo del lugar que muchas personas desean conocer en esta ciudad.